¡Vamos por las rutas de Chota y Chalamarca! ¡Fernando Bustamante Núñez, el popular Pum Pum! ¡Gosta la vida por Chota! ¡Fernando Bustamante Núñez, el popular Pum! ¡Fernando Bustamante Núñez, el popular Pum! ¡Fernando Bustamante Núñez, el popular Pum! ¡Vamos, Alberto Tirado Mejía, por el Alto Perú! ¡Adiós! ¡Vamos, Alberto Tirado! ¡Suscríbete! 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 ¡Fernando Bustamante Núñez, el popular Pum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!